Fijimos a Fiscalía de Feminicidios y nosotros le comentamos pues esos detalles y nos dijeron que ellos no tenían conocimiento de esos detalles y yo se los dejé, claro, esos detalles nosotros los aclaramos desde que desapareció y me dice que son carpetas diferentes que se manejan digo, pero es que ustedes deben de tener comunicación o deben de tener conocimiento de todo desde desaparición para que los dos cargos vayan a la par, ¿no? o sea, para que se pueda concentrar toda esa información y puedan ayudarse uno al otro, ¿no? para el cargo de Feminicidios y de desaparición entonces ellos nos comentaron que ya habían solicitado la carpeta para checar la información que les pueda servir a ellos pero que no había llegado, o sea, burocracia